www.noticealdia.com.mx pues volvemos a comentar las noticias nos acompaña una vez más Vianney, buenas tardes Vianney Hola Don Héctor, buenas tardes buenas tardes a todos por ahí en casita a todos y si algunos están comiendo, cenando, desayunando bueno pues que tengan muy buen provecho ¿Qué notas tenemos Vianney? Tenemos la primer nota este, Coro Raramuri entonará el himno nacional mexicano previo a la fórmula 1 en México este es un... ay perdón Un total de 26 niñas y jóvenes Raramuris de la comunidad Yermo y Parres de Carichi, Chihuahua, interpretará el himno nacional, ¿Qué le parece? ¿En el autódromo? En el autódromo, esto es muy importante y es muy bueno porque estas carreras de fórmula 1 se ven a nivel mundial y que niños de la etnia Raramuri entonen el himno nacional va a ser algo impresionante va a ser algo muy bonito que bueno que a quien se le ocurrió le mandamos una felicitación porque pues va a ser algo muy bonito el himno nacional y además en su lengua nativa no va a ser en el español sino va a ser en la lengua nativa y bueno pues reitero mis congratulaciones para los que se les ocurrió que los niños Raramuris entonaran entonaran el himno nacional en la apertura del gran premio de la fórmula 1 ¡Qué padre! La verdad que ¡Qué orgullo! ¿Verdad? Así es Que los hayan tomado en cuenta Muy bien Pues en otra nota tenemos buscar al gobierno municipal reducir déficit de empleos para agresados Así es Pues el gobierno municipal a través de la dirección de desarrollo comercial y turístico en coordinación con empresarios e instituciones locales buscará disminuir el déficit de empleo que sufre la región centro del estado Así es Bueno no nada más la región y el estado desgraciadamente todos los de los egresados son muy pocos los que agarran chamba en su en su ¿Cómo se llama? en su profesión desgraciadamente pasan muchos problemas y muchas veces los vemos a los pobres que tienen que agarrar trabajo de vendedores de taxistas de lo que sea para poder sobrevivir esto esta idea es muy buena del Consejo de Desarrollo Económico Regional y la la administración municipal que bueno para todos estos egresados porque muchos salen y como repito tienen muchos problemas para agarrar chamba y es que las cifras son o sea es mucho son 36.345 empleos egresados y pues nadie sin el trabajo que así es yo creo que se requiere que haya convenios con todos los empresarios con la industria con el comercio en general para que estos para que estos empleos se generen y que estos muchachos bueno pues no se desanimen porque esto tiende muchas veces a provocar que los estudiantes no terminen sus carreras porque dicen pues al final de cuentas no vamos a tener no vamos a tener chamba claro bueno y pues en otra nota entrega DIF estatal apoyos para proyectos productivos en comunidades de la Tarahumara esto en las juntas Carichi Chihuahua como parte de la estrategia para el desarrollo sostenible en las comunidades más apartadas y sobre todo en las indígenas que tienen su proyecto de trabajo el DIF estatal el organismo descentralizado entregó en esta comunidad el pasado martes 5 mil crías de trucha arcoiris 50 sacos de alimento de inicio 75 de crecimiento y 125 de alimento de engorda necesarios para asegurar el mantenimiento de este proyecto productivo así estos programas siempre han sido buenos pero no le dan continuidad hemos visto muchas veces que no solamente truchas les han llevado gallinas les han llevado pie de cría de marranos de borregos del mismo ganado vacuno y lo que ha pasado es que bueno empiezan a hacer empiezan a crear empiezan a sembrar empiezan todos pero después tienen que llegar a comerse todos estos productos ¿cuántas veces vimos que pues tenían que sacrificar las gallinas porque pues no podían seguir manteniéndolas y el problema fue que pues el hambre llega y pues acababan con las gallinas con el ganado y con todo esto ojalá le den seguimiento porque el programa repito el programa es muy bueno y esto por ejemplo no hay nadie que tenga continuidad don Héctor o sea van y les dejan todo y luego ya y los dejan y ya es precisamente lo que estoy mencionando que ojalá le den continuidad para que estos puedan llevarles esto y luego regresar con ellos a ver qué es lo que están haciendo con todo lo que le dejaron si las semillas se sembró si las truchas tienen alimento para seguirlas manteniendo si están las crías que están sacando de esto bueno pues la están aprovechando y todo esto pues ojalá le den seguimiento porque es lo que necesitamos precisamente para nuestros hermanos de allá de la Tarumara claro y la verdad que es muy buen proyecto definitivamente estos proyectos ya tienen mucho tiempo nada más que no se les daba el seguimiento adecuado y había algunos que eran los encargados de ir a repartir los productos a la sierra y bueno se los entregaban a sus compadres a sus hermanos a sus parientes y no llegaban donde tenían que llegar ojalá el seguimiento este y lleguen a las gentes a donde deban de llegar a donde deban de llegar claro y bueno pues ya no se llamará vivebus inicia análisis para nuevo nombre e imagen así es bueno esto se veía venir verdad porque pues el vivebus es recordar la imagen del anterior gobierno y lo que menos se piensa es pues seguirle dando publicidad al anterior esperamos que pues encuentren un nombre pues no no es muy no es muy complicado en algunas partes se llama metrobús y tienen varios nombres y eso de vivebus bueno pues fue una iba a decir una jalada pero no pero fue una fue una idea del gobierno anterior para para perpetuar su su chihuahua su eslogan pero bueno pues tiene que cambiarse el nombre porque nada más aquí no tiene un nombre adecuado el vivebus bueno pues así lo conocemos en chihuahua pero si va a haber un cambio si de hecho ya ahorita fijándonos en el camino hacia acá ya hay rutas este camiones pues que ya son blancos todos y están nuevos están bonitos creo que ya están empezando a arreglarlo se requería un cambio ojalá aunque sea poco a poco pero que se vaya realizando este cambio en el transporte público que es muy necesario claro y pues la verdad que la gente lo necesita mucho yo creo que arreglando eso pues ya la gente va a estar más a gusto así es bueno y pues espera ayuntamiento que gobierno estatal ceda junta de aguas y tránsito bueno esto desde que yo tengo memoria siempre que hay un cambio de administración municipal o de administración de gobierno estatal siempre han dicho que quieren cambiar que el gobierno que el tránsito o el departamento de vialidad como le dicen aquí pase a que lo administre el gobierno municipal nunca se ha dado ni lo de la junta de aguas dice junta municipal de agua y saneamiento pero esto no es cierto porque se maneja como juntas con la junta central de agua y saneamiento no sabemos si la nueva administración tenga la capacidad para administrar porque no es fácil traerse toda la dirección de tránsito al municipio es un problema fuerte pero no sé ojalá tengan la capacidad para hacerlo y sobre todo para que se acabe la corrupción que impera también desde hace muchos años en este departamento de vialidad y cada vez es peor porque ahora los de vialidad se esconden y están esperando que hagan alguna infracción para irlos luego a levantarles el acta o o este o darles su mordida o se estacionan en lugares claves por ejemplo en la zona dorada de aquí de Chihuahua es demasiado obvio que estén ahí parados mil tránsitos en la noche desde el jueves viernes sábado cuando entre semana no hay nadie por ahí así es precisamente esperando todos los que salieron de cenar y se tomaron su copita pero si si es muy obvio yo creo que este tema va de que hablar va a dar de que hablar así es va a tener que dar de que hablar y si es para bien que se haga si van a tener problemas para administrar la dirección de tránsito bueno pues mejor así le seguimos en el caso de la Junta Municipal de Aguas yo pienso que si puede haber un beneficio ¿por qué? porque están administrando la Junta de Aguas a nivel estatal y si le pone atención el municipio puede acabar con el problema del agua ya recordemos que en tiempos de aquel señor Ochoa que decía que no iba a haber necesidad de tener tinaco ni nada de eso y pues realmente fueron puras mentiras de este señor bueno pues son las notas que tenemos ahora bien pues si es todo lo que tenemos ya saben este métanse a nuestro portal es nuestra página www.noticiasaldía.com.mx en donde hay muchísima información de un sector local y pues también internacional estatal nacional e internacional así es en www.noticiasaldía.com.mx y en facebook también estamos en facebook en el facebook de noticias al día y en twitter estamos en noticias al día 1 claro que si pues es todo bueno nos vemos por aquí mañana que tengan muy buen provecho como mencioné en un momento y aquí los esperamos gracias 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 gracias